Santa Cruz y La Paz son las ciudades donde más se construyeron hoteles de cinco estrellas, esto según datos del Vice Ministerio de Culturas y Turismo. En 12 años, desde el 2006 al 2017, la cantidad de hoteles de cinco estrellas en el país casi se ha triplicado. Según datos oficiales, las ciudades de Santa Cruz y La Paz en ese orden cuentan con más de estos establecimientos de lujo. Datos del Vice Ministerio de Turismo de los Gobiernos Departamentales y del Instituto Nacional de Estadística dan cuenta de que mientras en la gestión 2006 la cantidad de hoteles cinco estrellas llegaba a 13, en la gestión 2017 la cifra aumentó a 35, lo que representa un crecimiento del 169%. Esta última cantidad se establece y se mantuvo desde la gestión 2016 hasta el 2017. Santa Cruz y La Paz son las ciudades donde más se construyeron los hoteles de lujo. Según datos preliminares del Vice Ministerio en el 2017, en la ciudad cruceña se registraron 98 hoteles, de los que 17 son de cinco estrellas y en la sede de gobierno 83, de los que 9 son de cinco estrellas. Un hotel de cinco estrellas hace referencia a un sistema de clasificación de 1 al 5, en el que 5 representa el nivel más alto y 1 el más bajo. Es una categorización que significa que el hotel es de mejor calidad, cuenta con mejores instalaciones y por ende brinda un mejor servicio. Este crecimiento también está relacionado al crecimiento del país y de su economía. La gente corporativa y de negocios utiliza más hoteles de cinco estrellas sin descartar la parte turística, que ha crecido también en los últimos años. Estos 10 a 12 años ha permitido que la gente invierte en hotelería. Este crecimiento económico, que es un puntal en la región, ha seguido generando utilidades y oportunidades para la inversión en hotelería. Por tanto, es muy promisorio y no hay una rescisión que permita pensar que no va a haber un crecimiento.